¿Qué pasa, Gijito? ¡Chiquillos! ¿Cómo están? Soy Gijito, la bestia del sartén. Y estoy indignado, compadre, ¿ah? Porque con esta no se juega. ¿Y a quién se lo mandamos a decir? A San Paoli, perrito. ¿Qué te pasó, San Paoli? ¡San Paoli, chupa loli! ¿Cómo podés ser tan malagradecido, compadre? Todo Chile está indignado contigo, compadre. ¿Recibiste un montón de plata, millones de dólares? ¿Y tienes el descaro de decir que no quieres vivir en Chile y no quieres trabajar en Chile? ¡Ciérralo, sí, Coperno! ¡Malagradecido! Oye, les voy a contar una cosa, chiquillos. Existe la Galería 4 en el infierno, que es la de los traidores, Eduardo. En la Galería 4 están todos los traidores, compadre. Ni el fuego les llega, porque son una mierda. Y San Paoli, tú vas por ese camino. ¿Cómo se te ocurre ser tan malagradecido? Oye, los cabros ganaron en la cancha la Copa América. Tú tuviste la oportunidad de tener al mejor equipo chileno que ha habido en todos los tiempos. Nadie desmerece tu trabajo. Ok, es un buen trabajo, pero los cabros se lo ganaron en la cancha y tú te llevaste una millonada de dólares porque nosotros los chilenos te dimos la oportunidad. Así que tan malagradecido no puede ser, compadre. Una vergüenza. San Paoli, chiquitín. Nunca me gustaste. Nunca me gustaste. Eres hijo de Bielsa. Le copiaste las ideas a Bielsa. Bielsa te allanó el camino, compadre. Y los cabros se lo ganaron en la cancha. ¿Y tú te llenás el hocico ahora lleno de millones de dólares? Si hiciste negocios escondidos con Jadwe y te llevaste la plata a las Islas Vírgenes, asúmelo como hombre, compadre. No puedes ser tan mariquita y tan malagradecido. Todo Chile está enojado, compadre. Con esta no se juega, mira. Oye, es la bandera chilena. Es la única manera en que todos los chilenos estamos unidos. Cuando juega Chile no hay colores políticos. No hay pobreza, no hay riqueza. Hay solo fanatismo con camisetas de Chile. Y a ti, Sampaoli, Chupan Loli, te dieron la oportunidad de dirigir a un grupo de cabros esforzados guerreros. Choros los güeyes, porque son choros. Son choros. Mírame del mascahueso. Mira, oye, Vidal, oye, que toma copete, maneja Ferrari, choca, hace lo que quiere, pero es un buen jugador. Mira a Alexis Sánchez, de los mejores cinco delanteros del mundo. ¿Y vos te venías a quebrar? Con toda esa millonada y venir a despreciar a Chile. Ándate a la mierda. Y no te lo mandaba a decir con nadie. No te queremos. Chao.